Ha vuelto a la Champions League cinco meses después y nos ha dejado varias cositas que comentar. Pues sí, ha vuelto a la Champions cinco meses después en esta temporada tan atípica y hemos vuelto a escuchar el himno que todos conocemos, tanto en Manchester como en Turín y nos ha dejado varias cosas que comentar con alguna sorpresa. La primera, la más clara y de la que luego hablaremos, la eliminación de la Juventus de Turín a manos del Olympique de Lyon, lo que le ha costado el puesto a Mauricio Sarri en el banquillo y por supuesto la que ha sido la peor actuación de seguramente la carrera de Rafael Varane. Y es que el Real Madrid volvía a la que era su competición predilecta históricamente y realmente no estuvo a la altura. Si bien es cierto que nos podemos quedar con los dos errores clamorosos que al final suponen los dos goles del City por parte del central francés Rafael Varane, realmente el Manchester City mereció pasar la eliminatoria en todos los momentos. Y bueno, los goles de los del equipo de Pep al final vienen de dos momentos en los que Gabriel Jesús le come la tostada a Varane. Y bueno, que al final hemos visto que sí puede ser un gran central, pero sobre todo si lo pones al lado de Sergio Ramos, que por sanción no pudo estar en este partido. Sergio Ramos al final siempre es el que tiene mejor pie para la salida de balón o para combinar con los laterales y Varane pues se encarga más de corregir. Pero cuando es el francés el que tiene que coger el mando pues ya vemos las carencias que tiene. Todo se ha dicho. Esto viene dado de la presión asfixiante casi del Manchester City arriba, que no dejó a los jugadores del Madrid hacer una salida de balón limpia. En eso, punto para Pep sobre Zinedine Zidane. En resumidas cuentas, la defensa del Madrid hizo bastantes aguas durante el encuentro. Vimos pues eso, fallón en los pases fáciles, siempre cortaban balones en tres cuartos de campo y al final no supieron conectar con los de arriba, que de los que hablaremos ahora, que tampoco estuvieron, digamos, muy acertados. Es cierto que Karim Benzema volvió a tirar del equipo en la parte atacante, pero ni Rodrigo, que bueno, tuvo sus 10-15 minutos cuando mejor estuvo en Madrid y dio la asistencia a Karim Benzema, ni sobre todo Eden Hazard, que lo seguimos viendo quizás un poco verde, ya en mejor estado físico, pero que le falta ese rodaje competitivo. Lo que pudo sorprender, quizás, no sabemos si por motivos deportivos, extradeportivos, o en fin, causas que no conocemos, pero la no entrada de Vinicius Junior en todo el partido, pues sí que supuso una sorpresa. Porque bueno, yo lo que puedo pensar es que si no quieres quitar a Eden Hazard, porque si es un jugador que ha demostrado que con un destello te puede dar cosas muy importantes, podías haberlo metido por banda derecha en vez de Rodrigo, que al final, pues, tendrías un jugador más desequilibrante por una banda que, pues, defendida por Joao Cancelo y a pierna mala. Por ahí yo creo que se le pudo meter bastante mano al Manchester City. En cuanto a los de Pep Guardiola, pues, yo creo que desde un principio, ya en lo táctico, le comieron la tostada a los del Madrid, colocando a Phil Fout en el inglés, en el falso 9, para que, pues eso, sacara de marca a los centrales y dejara mucho, mucho, mucho más espacio a Sterling y a Gabriel Jesús, cada uno por su respectiva banda. Sorprendió la no entrada de Eric García, entrando en su lugar Fernandinho, pero bueno, como manifestó que no quería renovar con el City y tal, pues puede ir por ahí que no jugara el central español. Y bueno, pues en el mediocampo, Kevin De Bruyne prácticamente supuso un abuso total para los locales. Igual donde viniera a recibir, siempre compenetrado bien con Gundogan, que a mí me sorprendió bastante que jugara. Pero bueno, no sé si fueron 9 pases clave en el encuentro, que es una completa locura. Siempre sabiendo lo que hacer, si pasársela a una banda, si pasarla en largo, si tocar atrás para desmarcar, regate, dispar, bueno. Un jugador que lo tiene todo. Para mí, ahora mismo, de los que quedan en la Champions, sin contar con el Barcelona ni con el Bayern, yo creo que puede ser uno de los dos jugadores más determinantes de lo que queda en la Champions League. Quizás con Django Blanc, puede ser. Y bueno, sí es cierto que en defensa no estuvieron tan acertados, ya que cuando el Madrid tuvo, como digo, ese pequeño tramo en el que empezó a dominar, se vio que la defensa era muy floja, que hacía agua por todos lados, sobre todo por las bandas. Pero del resto, el Real Madrid no tuvo nada que decir, porque realmente ya solo con la presión en el área de los de Zidane no dejaron percutir por ningún sitio. Así que bueno, volvemos a ver cómo en la Copa de Europa el Madrid, desde que Cristiano Ronaldo no está, pues hace aguas. Es además la primera temporada en la que Zinedine Zidane pierde una eliminatoria de Champions, de las 12 que jugó, que también es una locura. Y pues al final, un equipo que lleva dos años seguidos yéndose a casa en octavos. El año pasado, bueno, pues te venía un Ajax que igual no conocías mucho, una temporada de transición por perder a tu estrella. Pero en esta, la verdad es que se ha visto que... A ver, no voy a ser yo el que critique a Zinedine Zidane con el palmares que tiene, pero gestión de vestuario es excelente, táctico quizás no tanto. Y no me quiero olvidar, por favor, de esta imagen que seguramente signifique mucho una foto de Manolo Lama después del partido, en la que salen Zinedine Zidane y Pep Guardiola, después de ya saberse el resultado. Pues eso, hablando de fútbol, como dos hombres de fútbol que son. Y venir de donde venimos, sobre todo en la etapa Guardiola, pues yo creo que esto era impensable. Y al final, en mi opinión, es mucho mejor tener un señor como Zinedine a un bombardero, como el bueno de Mou. Pasamos ahora a comentar brevemente lo que fue el partido entre la Juventus de Turín y el Olympique de Lyon, en la que el conjunto juventino se volvió a quedar fuera de la Champions League mucho antes de lo que se esperaba. Al final, yo por resúmenes que he visto y análisis y así, lo que me da a entender es que Cristiano Ronaldo no fue suficiente, marcó los dos goles, uno desde el punto de penalti y otro un golazo descomunal con la izquierda, desde fuera del área de la escuadra. Pero bueno, vimos que al final eso que se decía de que cuando el portugués abandonó el Real Madrid iba a perder ambas partes, pues parece que se está cumpliendo. Porque uno lleva dos temporadas seguidas yéndose en octavos de final de Champions y otro, uno en cuartos, y la siguiente, esta concretamente, en octavos de final. Se vi un equipo en el que, quitando Cristiano Ronaldo, pues no supo proponer prácticamente nada y lo acabó pagando caro, porque desde un principio ya marca el Olympique de Lyon desde el punto de penalti, marcó Memphis Depay a lo Panenka y ya a partir de ahí cuesta arriba. No jugó Dybala de inicio, lo que es sorprendente, pero ya vimos que entró 10 minutos precisamente y se lesionó. O sea que, presuponemos que venía con algún problema físico, porque venía de ser elegido, si no recuerdo mal, el mejor jugador de la Serie A. Así que era impensable que un equipo que propuso tan poco arriba no jugara más el argentino. También hay que destacar los dos penaltis que tuvieron lugar en el partido, que para mí fueron vergonzosos. El primero, una entrada de, no sé si es de Rodrigo Bentancur, que llega perfectamente al balón y el arbitro pita penalti. Y bueno, el segundo quizás tiene algo más de interpretación. Es una falta de Pjanic que pega en la barrera y con la mala suerte de que a Depay le da en el brazo, que yo creo que está totalmente encogido. Pero bueno, al final, un penalti mal pitado en mi opinión para cada uno y ya, solucionado. Y bueno, hoy se ha conocido que Mauricio Sarri, el entrenador, ha sido destituido. Ya veníamos viendo que, pues eso, la Juventus, el Scudetto se le queda pequeño. Por cierto, la peor Juventus de Turín en los últimos años seguramente. Y pues está abocada, o sea, se le pide siempre ganar, si no es el triplete, acercarse a ello. Y no ganaron la Copa. Y en octavos de final de Champions se marchan para casa contra el Olympique de Lyon. Pues ya nos podíamos oler que el entrenador podía irse a la calle. Y poco más que decir. Hoy tendremos un Bayern-Chelsea, que está ya prácticamente, pues ha hecho con un 0-3 para los alemanes en la ida. Y un partido en el Camp Nou entre Barcelona y Napoli, que ese sí que está más abierto, la verdad. Con un 1-1 en la ida, allá por febrero, donde queda. Y aquí estaremos para comentarlo también. Así que eso, si te ha gustado este pequeño comentario, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, comparte y eso todo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.